¡Suscríbete! 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 ¡Mauricio! ¡Mector! ¡Mauricio Ceredeli pone el 2 por 2! ¡Ya se viene también el Cebacosta! ¡Los dos en una misma línea! ¡Meten para Ariel Bacaloni! ¡Ariel Bacaloni para definir! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Gol de Atlético, San Genaro, Aribel Bacaroni. No toma carrera Silvio, va a levantar el esférico, que se abra. Que se abra, decía Néstor Mauricio. Le va a quedar al Ciba Costa, el Ciba Costa va a regresar, que va a levantar. La levanta sobre tierra, Costa Galazzi. Gol, 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 Néstor Mauricio, será el único. Gol, gol, Atlético, paterno para Atlético.